Hola amigos que tal como estan? Yo soy Luis Jajia, bienvenidos al canal. En el video del día hablaremos sobre el procedimiento para invertir en el mercado de valores, ya se trate de la bolsa de valores de Lima o de bolsas extranjeras. Para ello vamos a dividir el procedimiento en cuatro pasos. Vamos a dirigirnos a mi pantalla para desarrollar cada una de las mismas. Recordarles que pueden visitar nuestra página web donde van a poder encontrar información adicional. Esta semana hemos sacado un artículo donde hablamos sobre lo que se podría hacer con el exceso de liquidez proveniente de la del retiro de la CTS y de la FP. Si están interesados pueden leer el artículo, estaré dejando en la descripción del video el link de la página. Entonces el paso número uno para invertir en el mercado de valores puede sonar muy obvio pero si, es educarse, sobre todo en circunstancias actuales ya que las bolsas actualmente se encuentran en máximos históricos, lo cual quiere decir que tenemos que ser más cuidadosos y más selectivos al momento de elegir compañías para invertir. ¿Cómo podemos educarnos? Lo podemos hacer a través de libros. Existe abundante bibliografías sobre inversión en el mercado de valores. Hay muchos libros escritos incluso por los mismos inversores que han tenido un track record ya demostrado. Un libro clave y básico que todo inversor debería leer es el inversor inteligente de Benjamin Graham, donde se les va a dar una idea en general y también detallado sobre la inversión en valor. Otra forma de educarse viene a ser a través de los videos, por ejemplo en YouTube. Nosotros en el canal tenemos una serie de contenidos relacionados al mercado de valores. También pueden encontrar videos relacionados con entrevistas a grandes inversores donde te dan su punto de vista y también de paso se explican algunos conceptos. Otra forma de educarse es a través de los blogs especializados. Por ejemplo, en mi caso un blog que me llama bastante la atención y que me gusta mucho es el de Ray Dalio. Ustedes pueden seguirlo en LinkedIn, Twitter o Facebook. Ray Dalio publica con bastante frecuencia artículos relacionados al mundo de los mercados financieros y lo mejor de todo es que lo hace en un lenguaje muy sencillo. Cualquier persona que lo lee puede entender que no es necesario estudiar finanzas o economía para poder captar. Y también están los cursos. Aprovechen comentarles que estoy próximo a lanzar un curso sobre inversión en el mercado de valores tanto local como extranjero. Si quieren mayor información pueden escribirme un mensaje WhatsApp al número que estaré dejando en pantalla. En esta ocasión los cupos van a ser limitados. Esto con el objetivo de desarrollar las clases de una forma más eficaz. Paso número 2 es aperturar una cuenta en un broker. Nosotros podemos crearnos, ojo, para nosotros invertir en el mercado de valores requerimos obligatoriamente de un intermediario. No es que yo directamente pueda comprarle las acciones a otro inversor o a la empresa directamente. No. Se requiere de un intermediario y a este intermediario se le conoce como broker. Entonces yo puedo aperturarme una cuenta en una sociedad de agente de bolsa que también es un tipo de broker. Aperturarme una cuenta en este tipo de entidades me va a permitir operar tanto en la bolsa de valores de Lima como también en bolsas extranjeras. Tenemos ejemplos Renta4, Grupo Coril, Diviso Bolsa y hay bastantes sociedades de agentes de bolsa. Ojo, cerciórense siempre de que estén reguladas. Ustedes van a poder ingresar a la superintendencia del mercado de valores a su página. En ahí van a ver cuál es el listado de las sociedades de agentes de bolsa autorizados. Y por otro lado, si ustedes quieren invertir en el extranjero, hay otra alternativa aparte de las sociedades de agentes de bolsa que vienen a ser los brokers extranjeros. Aquí menciona alguno de los más conocidos, Tidia Meritrade e Interactive Brokers. Con estos brokers ustedes van a poder invertir en otros mercados. Con Tidia Meritrade en el mercado estadounidense, con Interactive Brokers pueden invertir en una gran variedad de mercados más allá de Estados Unidos incluso. Entonces, ¿cuál vendría a ser el criterio de elegir uno o lo otro? De hecho, nosotros ya hemos elaborado un video en el canal, les voy a dejar en pantalla para que ustedes puedan ver cuál de estas alternativas les convenga. Pero para resumirles de una forma más sencilla, invertir a través de una sociedad de agentes de bolsa involucra comisiones de por medio. Al cambio, en los brokers extranjeros, en este caso en Tidia Meritrade, para ser más específico, por ejemplo, no hay comisiones de por medio. Sin embargo, hay que considerar las transferencias internacionales, es decir, el envío de nuestro dinero desde el país de nuestro origen, asumiendo que estamos fuera de Estados Unidos, hacia Estados Unidos. Como les comento, van a poder ver en el video que les dejé en pantalla a mayor detalle sobre todo este tema. Paso número 3, y es el más sencillo de todos los pasos creo yo, es comprar los activos. De hecho, comprar una acción es de lo más sencillo. Ustedes van a poder visualizar que las plataformas para realizar estas operaciones, su interfaz se puede entender fácilmente. Aquí, por ejemplo, les muestro la interfaz del broker Renta4, que es una sociedad de agentes de bolsa, de su plataforma online. Ojo, que ustedes pueden comprar acciones, es decir, pueden emitir órdenes de compra a través de plataformas web. Esto va a depender de cada sociedad de agentes de bolsa. Pueden hacerlo por llamada o por correo electrónico, por el medio que más les convenga. Por ejemplo, aquí estamos en la plataforma de Renta4. Ustedes tendrían que ingresar el nombre de la acción a comprar, seleccionar el tipo de orden. El tipo de orden más utilizado en el mercado de valores de Lima viene a ser la orden limit, que viene a ser el precio máximo que tú estás dispuesto a pagar por una determinada acción. Ejemplo, si ves que una acción, por ejemplo, está cotizando a 30 soles y tú pones una orden limit para comprar a 25 soles como máximo. Entonces, si la contraparte no te ofrece la acción que quieres por un monto inferior o igual a 25 soles, simplemente no la compras. Para que se entienda de una forma sencilla. Y bueno, aquí tenemos que colocar obviamente el precio límite al cual vamos a comprar como máximo y la vigencia de la orden, que puede ser para un solo día o hasta que se cumpla. Aquí les muestro la interfaz. Por ejemplo, de TD Ameritrade, que es un broker extranjero. Y como pueden ver, es similar. Tiene una interfaz similar. La acción, en este caso, que puede ser comprar o vender. Tenemos que colocar la cantidad, el símbolo. Ojo, nosotros identificamos a las compañías en el mercado de valores mediante su símbolo o ticker. Entonces, eso es lo que tenemos que colocar aquí. Igual aquí tenemos que colocar el tipo de orden. En el caso del mercado estadounidense, lo más común es usar también el limit y también la orden market, que viene a ser comprar la acción al precio al cual está cotizando en ese momento en el mercado. El orden market en el mercado peruano no es muy recomendable. Creo que incluso no se puede a través del bloque renta 4, porque la diferencia que hay entre las órdenes de compra y venta es alta. Entonces, por esa razón, es que no es recomendable, porque comprarías a un precio muy caro, se podría decir. Igual, para colocar el precio y la duración de la orden. Como pueden ver, es de lo más sencillo. Esto va a depender de cada plataforma también. Y el cuarto paso, que también es muy importante, viene a ser el monitorear las posiciones. No se trata de comprar una acción de una determinada empresa y olvidarme para siempre. No. Hay que estar atento a la evolución del negocio de la compañía que hemos comprado. Esto lo podemos hacer a través de la lectura de sus informes anuales y trimestrales que van publicando estas empresas. En estos informes nosotros vamos a encontrar abundante información respecto a la empresa en general, a su negocio, la evolución de las ventas en comparación a años anteriores, a trimestres anteriores, etc. Entonces, es recomendable que ustedes lean para que estén al tanto de la situación de su compañía. De repente cambiaron los fundamentales por el cual ustedes originalmente habían invertido. Entonces, probablemente en estos casos sea mejor vender la posición. Otro punto importante es la diversificación adecuada y rebalanceo. Con diversificación nos referimos a básicamente no colocar todos los huevos en una misma cesta. Y con rebalanceo me refiero a que al menos una vez al año nosotros tenemos que ver nuestro portafolio y rebalancear. Voy a poner un ejemplo más sencillo para que se pueda entender. Si yo en mi cartera he decidido tener un 10% como máximo de empresas pertenecientes al sector cíclico, es decir, empresas que básicamente la evolución de las mismas van a depender de los siglos económicos y asumiendo de que en este año, bueno, me fue de maravilla y el 10% que originalmente había acordado que tenía que ocupar de mi portafolio actualmente pasó a un 30% de mi portafolio. Entonces, ¿qué quiere decir? De que se han revalorizado bastante. Entonces, al momento de rebalancear, yo lo que voy a hacer es volver a su posición original. Es decir, voy a vender mis posiciones de estos sectores cíclicos para volver originalmente al 10%. Ojo, este es un ejemplo solamente. Tómenlo por ese lado. Y lo otro que es muy importante y también es lo más decisivo es el control emocional. El mercado de valores no siempre va a subir y no necesariamente una caída en el mercado de valores va a significar que a la empresa le esté yendo mal. No, recordemos que el mercado es emocional. En un corto plazo puede ocurrir de todo. Sin embargo, en el largo plazo al final va a primar la racionalidad. Por ello, es muy importante en este caso no alterarse, por ejemplo, si ven de que ocurre un crash bursátil como lo que hemos visto en marzo de 2020, por ejemplo, o también en 2008-2000. Obviamente, si nosotros hemos hecho nuestro deber adecuado, hemos estudiado las compañías y estamos seguros en lo que hemos invertido, más bien estos deberían ser momentos para aprovechar e incrementar nuestra posición en las mismas. Entonces, tengamos muy en claro estos cuatro pasos. Y para finalizar, les dejo con una frase de George Templeton, uno de los grandes inversores. Los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Muchas gracias amigos por quedarse hasta el final del video. Estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Conmigo será hasta la próxima.